Música Estoy esperando mi autobús en la terminal de la zona 4 Estoy esperando mi autobús en la terminal de la zona 4 ¿Ah te va para el Senma? Sí Pero yo lo voy contando Son 500 melones para el Senma Pero usted lleva la cuenta Así es, así es, así es, dale, dale, dale Llega vos Llega, llega Revísenlo, revísenlo Par de paritos malos Llegamos a la terminal de la zona 4 Para conocer el trabajo que realizan los vendedores de melones Acompáñenme y conozcamos este oficio chapín Vamos, vamos Una más, una más Bueno, vos, estás listo ahí, ¿verdad? Atila, tiramos ahí Vaya, ya, cuantas docenas ahí, Vicky Vaya, 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 señores Más o menos ahorita están ingresando como unos 80, 120 metros al mercado de la terminal Este melón es de la costa, pero viene también de esa capa Se clasifica, por ejemplo, ahí está el mediano, grande y el extra Varian bastante los precios Por ejemplo, ahorita está 10, 12, 14, 15 quetzales un melón Dependiendo del tamaño Pues nosotros generalmente mandamos para el Senma Mandamos también para lo que son algunos restaurantes Mandamos también un poco para las escuelas Dependiendo de la clientela, ¿verdad? Tipo una de la mañana se vengan a descargar los camiones O en la noche Más que todo es en la madrugada Así es, todos los que miran hasta aquí son trabajadores que pertenecen aquí al local Es dependiendo de cada puesto Y dependiendo también la capacidad del vendedor Así como yo por darle trabajo a unas 25 personas Dependiendo, porque podemos decir que del otro lado hay como unos 15 puestos Aquí hay como unos 20, como unos 40 puestos más o menos ¡Nikki, más fuerza! ¡Nikki! ¡Eso! Ya hay que ir a desayunar todavía, ¿no vos? Ya Bueno, bueno Ahí estamos, ¿verdad, Matojo? Ahí estamos Pues Sitila, entonces, estuvo duro ustedes Temprano, a la una a la madrugada, que de gana levantarse ¿No has desayunado todavía? ¿Ahí está? Ahí, Tila de Mugla, póngase de pilas, pero modo flash Porque el camión ya está esperando ir los meloneses Ya en la zona 6 ¿Llenamos eso, entonces? Sí, pero rápido ¿Y el carro dónde está? Allá abajo Ah, bueno, entonces Pues, Nikki, ¿te lo llevas o lo llevo yo? Si quieres, me la llevo de bala Ah, bueno, entonces Falta aquí, ¿verdad? Bueno, aquí faltan dos Dos más Ahí estamos, ahí estamos, ¿verdad? Bueno Dale ahí, vos ¡Nikki! Vamos Ahí me dice ese blanco que está allá, ¿verdad? Dale, pues Se dieron cuenta del trabajo que realizan estos vendedores de melones Jornada que inicia desde las 1 de la madrugada Y ellos indican que dan hasta las 9 Aún no han desayunado, pero de esta forma aseguran el pan de cada día para sus familias Fernando Arevalo en cámara, yo soy Marvin García El reportero del pueblo La próxima semana vuelvo con otro oficio chapín Estoy esperando mi auto